Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy vamos a recordar a la inolvidable Margarita Palacios. Un 22 de febrero del año 1911, nacía esta querida catamarqueña, en un ambiente donde desde muy pequeña mamó a la perfección las artes escénicas. Entonces, nació en el marco de una familia que trabajaba en un circo, que su vida fue un transitar permanente, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, recorriendo a lo largo y a lo ancho toda nuestra Argentina. Muy joven, arriba, a capital, con el gran sueño de conquistar el mundo, como decimos comúnmente, ¿no? Y así fue que con su bagaje de canciones, con su guitarra, con su bombo, con su voz y con su carisma tan pero tan especial, conquistó la gran ciudad. Así la vemos actuar en las primeras radios, en los canales de televisión, en los teatros, y por supuesto, y además, por si esto fuese poco, también trajo de su catamarca natal todas las enseñanzas gastronómicas y todas las recetas típicas de esta región de nuestro país. Así podemos decir que fue una de las primeras gastrónomas que vimos a través de los medios de comunicación allá en plena década de los 60. Margarita Palacios, que cumplió su sueño también abriendo su local comercial, donde uno podía ir a comer un plato rico de comida tradicional y disfrutar también de un espectáculo de música folclórica a la perfección. Así la vamos a recordar a la querida Margarita Palacios, autora, entre otros temas, por ejemplo, Recuerdo de Mis Valles. Pero en este caso la vamos a ver haciendo La Nochera, un clásico de nuestro folclore en la voz y en la interpretación de la inolvidable Margarita Palacios, a quien recordamos así en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, apéndice de campamento litoral en sus 50 años de vida. Adelante. Ahora que estás ausente mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en la viña dorada de luna hacia lejos Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Mojada de luz es mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura encendida por las de estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las de estrellas Quisiera volver a verte mirarme en tus ojos Quisiera robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Cuando esta zamba te canta en la noche Sola recuerda Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mojada de luz es mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura encendida por las de estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las de estrellas